Buenas tardes mis niñas, bienvenidas a nuestros nuevos directos en los cuales os empezamos a enseñar toda la colección de fiesta 2022. Así que nada, bienvenidas, empezamos de cero, no os voy a engañar, hoy estoy súper, súper nerviosa después de 50.000 directos. Tenemos ropa preciosísima en tienda ahora mismo, tengo súper ganas de enseñárosla a todas. Y ya está, para las que nos conocéis, para las que estábais esperando nuestro directo, aquí lo tenemos, así que mis niñas, que más os digo, que disfrutéis mucho de ahora en adelante. Iremos haciendo un directo de fiesta y hasta que liquidemos rebajas, uno de rebajas. Os va a encantar la nueva colección, tanto como a nosotras que estamos flipadas con ella. Es impresionante, este año creo que hemos acertado por mil, podríamos decirlo así, en tejido, en calidad de la prenda, en el patronaje, en cómo sienta todo. Así que nada, deseando enseñárosla y empezamos con este vestidazo. Y os digo rápidamente cuál es nuestra web. Nuestra web es www.icaseos.es. ¿Cómo vamos a hacer los directos? Yo me voy a probar la prenda en un color, Lorena en otro, para que veáis que la ropa está desde una talla pequeña hasta una talla grande. Y a la misma vez vais a ver el surtido de colores. Sucesivamente, después Noé, os va a decir el precio, tallaje o cualquier cosita. No sé si nuestra web le ha dado tiempo a actualizarse porque se nos ha colgado la web y el Instagram cinco minutos antes de empezar el directo, pero bueno, al final hemos conseguido empezarlo. Así que, fenomenal. Primer vestido, no he dado la calabas, por fin. Primer vestido, esta auténtica maravilla que lo tenéis disponible en varios colores. Como veis, un tejido súper elástico. Escote cruzado, ¿vale? Yo os enseño una cosa súper chula que lleva el vestido, que se me ve un poco el suje, pero es súper importante que lo veáis. Lleva el forrito en la forma de V, de manera que podéis pronunciaros la parte del escote como queráis, ¿vale? Lleva un plisado que cae desde la parte de la cintura de manera que visualmente estiliza la imagen a las mil maravillas. Y tiene una tela con una caída espectacular y va forrado completamente, ¿vale? Cositas súper importantes. La manga, cogida con un puño grande, ¿vale? Una apertura en el lateral que no se ve nada, sino simplemente le da elegancia y un toque súper especial al vestido. Y Lore y yo tenemos la prueba de fuego este año hasta que compre un nuevo decorador, porque he puesto una alfombra en la cual se hincan los tacones. Así que, imaginarán nuestros pasos, los súper finos que van a ser. Espectacular el vestido, ¿no? Ahora vais a empezar el surtido de colores y luego ya no hay otra explicación a ver. Un besito y vamos a por el siguiente color. Bueno, pues aquí pasa Lorena con otro color saludándolos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? ¿Qué os parece el primer vestido de la nueva colección? Dice, qué ilusión. Pues sí, Trini, ya empezamos con un vestido súper, súper chulo y infinidad de colores. Erika la ha sacado en tono rojo, en este que es un bugambilla y el otro lo enseño yo a Eri, ¿no? No, lo saco yo también. Ah, vale, los otros que estoy... Ah, genial, genial, genial. Bueno, chicas, mientras que Erika está, os enseño de cerca... Hola, ¿qué tal? Que estaba ahí escondilla y ni siquiera os he saludado. ¿Cómo estáis, chicas? Bueno, pues este vestido lo enseño de cerca para que veáis detalles, cosas que nos ha dicho Erika. Lleva una hombrera, ¿vale? Va cosida, un funcido en la cintura, que está genial porque utiliza un montón, un drapeado. Mirad qué chulo es el color, una pasada, falta... No, yo saco otra vez el morado, que me he equivocado, pero bueno. Ah, pues eso es, digo, falta un color y la miro y Erika sale este color. Bueno, pues ya está, pues yo enseño el otro. Lo enseña Lorena. El azul. Sí, luego tú enseña los tres. Bueno, chicas, espérate. ¿Cuál es lo del directo? Os prometemos que estamos nerviositas, diréis que bueno, si se hacen directo ahí todos los días, como va a decir, pero que... Voy a limpiar un poquito esta pantalla. Son ropitas nuevas en las que hemos puesto muchísima ilusión eligiendo cada muestrario. Ya vamos subiendo ahí las vidas de cómo elegimos la ropa, que tiene su trabajo, sus indecisiones ahí. Y Erika ha ido corriendo a cambiarse el tacón porque se ha puesto el vestido bugambilla con los zapatos rojos. Entonces, está un poco regular. Voy a ver si hay algún comentario por ahí. Qué preciosura, qué guapísima. Pues sí, pues sí. Hola, muy buena. A ver qué leo un poquito en los comentarios. Bueno, hasta luego. Qué vestido más chulo. Bueno, pues aquí estamos con el otro color que nos ha enseñado y Lorena también. La idea es que queremos que veáis los vestidos en diferentes cuerpos puestos, que veáis lo bonitos que quedan uno y el otro. Cómo veis cómo pueden estilizar de igual manera porque sobre todo hemos buscado muchísimo el patrón. Lo que hace el efecto reflejo en el cuerpo y además lo mejora dependiendo de un patrón súper perfecto. Yo creo que cuanto más años llevamos en este mundo, más exquisitas somos y creo que lo apreciáis directamente. Veis qué bonito queda el cruce del pecho, el pisado de la barriga. Espectacular, ¿verdad? Claro que sí. Pues vamos a por otro. Bueno, ahora sí que sí, Lorena trae el otro color que es en azul. Entonces este vestido, chicas, lo tenemos disponible en el Bugambilla, en el rojo y en azul. Va forrado. Mirad qué manga más chula que ahora muestra Lorena. Un escote de pico súper chulo y que estiliza un montón. Y qué me decís, una tela elástica y cómo le sienta Erika, Erika no. Lorena lleva una talla menos en este tono que en el Bugambilla, ¿vale? Para que veáis la diferencia del tallazo. Tú también, ¿no, Eri? Lleva la 36 en el rojo y la 38 en el... No, la 38 en el rojo y la 36 en el Bugambilla. Yo creo que la habéis escuchado. Bueno, Lore, ya lo voy a enseñar. Venga, vamos por otra. Erika también se ha puesto. ¿Cómo ha sido, Eri? Sí, la 36 en el Bugambilla. La 36, sí, que te quedaba más ajustado. En este, Erika llevaba una talla menos y luego le ha puesto el rojo que sería una talla más así, ¿verdad, no, Eri? Sí. Bueno, chicas, os lo enseño los tres colores de este vestido que está, como he dicho, en el Bugambilla, en rojo y en azul. Tallaje de este vestido. Chicas, desde la 36... Voy a dejar uno porque ya se lo he hecho. Desde la 36 hasta la 52, 54. Es elástico. Incluso 56, chicas. Pero como siempre os decimos, muy importante que nos digáis vuestras medidas de contorno de pecho, de cintura y de cadera. Y nosotras os lo medimos, ¿vale? Y aconsejamos la talla. Su precio, 89 euros. Una pasada, ¿verdad, chicas? Os enseño lo que es drapeado, de cerca, muy elástico, forrado. Lleva su forro, como bien lo ha enseñado Erika, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Se va a dar vida a costar. No, pero solo le voy a dar la vuelta para que salga con más. Su precio, chicas, repito, 89 euros. Desde la 36 hasta la 54. Y cuatro. Bueno, Noe, os damos lugar a la segunda prenda. Este vestido tan impresionante, tan espectacular. Bueno, también fijaros, chicas, en el tema de complementos que antes no les hemos enseñado, ¿vale? Iréis viendo los vestidos cada uno con complementos que nosotras hemos ido viendo que quedan bien y todo eso, ¿vale? Así que también tenéis la opción a la hora de comprar el vestido que vamos a tener los complementos necesarios para que no os tengáis que calentar absolutamente nada la cabeza. Escote en V nuevamente, ¿vale? Cruzado completamente. Como veis, va como un cogido en el lateral del cuerpo. Maravilloso. Manga tres cuartos, forrado completamente. Y en este caso llevaría la cremallera, que la llevo sin abrochar, en la parte trasera. Hasta mitad de la espalda, ¿verdad, Eri? ¿La qué? La cremallera. Baja. Baja. No, que digo que llega. ¡Ah! No, 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 llega más, ¿eh? Llega más. Llega hasta aquí. Hasta aquí. Para la cintura, para que no cueste subir la cadera y nada de eso. Bueno, pues como veis, un vestido increíblemente espectacular. Queda súper chulo. El cruzado es maravilloso. Sienta genial los colores. Ya estáis viendo los dos una auténtica pasada. ¡Qué guapa, Eri! ¿Qué os parece, chicas? ¿Os gusta la nueva colección? Vais a flipar. Una cosa muy importante es que los vestidos que se vayan vendiendo, por desgracia no hay repeticiones. Así que a la que os guste un vestido, simplemente con escribirnos y estamos a vuestra disposición. Vamos a por el siguiente color de esta preciosidad. ¿Qué sería esta preciosidad? Pues este color... Espérate que voy. ¡Me he colado! ¡Se cuela! Dios, ¿qué nos pasa? ¡No estamos a organizar! Chicas, pues este vestido lo tenemos disponible en dos tonos. El turquesa que llevaba Erika y el fusia, ¿verdad? El fusia. El fusia que lleva Lorena. Una pasada, ¿verdad? Escote de pico. Un plisado debajo del pecho. Tallaje desde una 36 hasta una 54. Es de tela, va forrado. ¿Y qué me decís, chicas? ¿Qué color os gusta más? ¿El turquesa o el fusia? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, voy a ver otro vez. Ahora lo leo. Por ahí me dice, leo en el comentario. Dios, pues veo mucho. No lo veo ahora, vamos. Ahora me lo dice, ¿vale? Chicas, os enseño los dos vestidillos. Es que estoy ahí viendo muchos comentarios y no sé, chicas, si se nos pasa 54, ¿qué medidas tiene? Pues ahora cojo un metro y lo mido. No sé si me das tiempo, si no, Ani, escríbeme al número de teléfono, el 661-876-208 o el 605-2584-17. Bueno, chicas, este vestido, como bien ha dicho Erika, no hay repeticiones, lo tenemos disponible. En estos dos tonos, turquesa y fusia, precio, 89 euros, tallaje, desde una 36 hasta una 52-54. Luego tenemos otras casas con vestidos similares que llegan hasta la 72. Lo que pasa es que tenemos que empezar por algún lado a hacer los directos. Sí, chicas, eso, es que no solo todos los vestidos llegan a este tallaje. Nos abarcamos, ya sabéis que tenemos hasta la talla 72, pero no podemos hacer todo el directo de todos los vestidos, porque si no estaríamos aquí, pues te pasó mañana. Bueno, yo ya me he seleccionado una cápsula súper chula, de colores muy atrevidos, pero eso, del tallaje desde la 36 hasta la 54, repito, precio, 89. Ya tengo a mis modelos, que me pensaba que iban a salir y yo me he ido. Bueno, chicas, pues aquí estamos con otro vestido. Este año no todos los vestidos van en la misma estructura. Igual que os digo que ya sabéis que tenemos alrededor de unas 25 casas solamente en fiesta, ¿vale? Hay casas que comprenden desde una talla 34 hasta una talla 56-58. Hay otras que os presentaremos más adelante que van de una 40 hasta una 72. Y hay otras casas que son de tallita más pequeña, que también vendrán, que son SML, XL, doble y triple, ¿vale? En cada directo iremos diciendo el tallaje. También sabéis que tenéis un servicio de asesoramiento gratuito en el cual os decimos con vuestras medidas cuál es la talla que tenéis que coger de cada vestido. Tenemos un vídeo personalizado también para explicaros directamente qué talla es la vuestra. Así que otro de los vestidos, antes nos ceñíamos un vestido cogido directamente al cuerpo y ahora hemos buscado un vestido más suelto. Un vestido que lleva doble forro, que tiene una caída increíble. Las mangas pueden ser regularas más o menos, ¿vale? Porque tienen una lazada en la parte del brazo que es impresionante, como estáis viendo. Este tenemos foto en la modelo y además hubiéramos foto puesto en mí y en Lorena, ¿vale? Para que veáis cómo quedan diferentes tipos de cuerpo. Iría un forrito abajo, ¿vale? Que me lo subo para que lo veáis. Y una parte superior, que es la parte del vestido. Esto hace que siente como una maravilla, como un guante no marque, además que separe la estructura del cuerpo del vestido. Muy importante. Otro de ahí muy importante de este vestido, que para eso, bueno, que veáis los directos, es que no tiene nada de licra, ¿vale? Estaríamos hablando como de un satén, pero no tiene nada, un raso, pero no tiene nada, nada de licra. Es maravillosamente increíble. Pero aquí sí que nos tenemos que ceñir a la talla correcta completamente, ¿vale? Así que nada, lo vais a ver en un cuerpo de una talla 38 y en Lorena, que llevaría una talla 46, ¿vale? Así que vamos a verlo en las dos formas. Pues sí, chicas, en otro cuerpo diferente y combinándolo con un zapato negro. Muy importante, Liz, que yo soy muy rica, que lleva crema en el lateral y seguro que la Lore también se la notió. Sí, lleva su... ¿Te lo ha puesto bien? Yo lo tenía abierto. Es que soy fina, ¿sí? Pues eso, que lleva una cremallera en el lateral, un rizo en la manga súper chulo, se nos da calor, chicas, nada más que consumirlo y regularlo en el cablecito, digamos, en forma fina, como Erika dice, y tallaje. Lorena llevaría, lleva unas 50, unas 50 tallajes de una... Nada más que no lleva suertecillo, pero no tiene el asfal, chicas, este vestido. Eh, tallaje de este vestido. ¿Es que es hasta la 52, no es? Hasta... 54. Ah, ¿sí? Sí. ¿Corre? Creo, 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 creo. Creo, chicas. Vamos a ver. Creo, creo que sí. Ya lo has puesto en duda, Erika. ¿Tienes tú ahí? Yo aquí la 42. Entonces hasta la 52, creo, ¿no es? Sí. Bueno, chicas. Sí, porque da la talla justa. Sí, es verdad. La 38 era la 38. Es verdad, es verdad. Bueno, chicas, no escribís, ¿vale? No escribís y ya sabéis que cada medida, cada vestido, pues, tiene una medida. Este dará un pelín menos. ¿Por qué? Porque no tiene elástico y no va cruzado. Lo que sí lleva es una cremallera. En la parte lateral, lleva su forro. Hay que lo enseñar. Su forro. El forro lleva un pelín de elástico, ¿vale? Tampoco lleva mucho elástico, pero un vestido para que quede un pelín suelto. Turquesa. El color es este color único. El fondo en turquesa, con los detalles de las flores en rojo y algunos toquecillos en negro, en rosilla y en blanco. Su precio, 99 euros. Tallaje, eso, desde las 36, 38 hasta las 52. Por ahí me dice, no, Eva, espectacular. Gracias, Eva. Yo sé que creo que se da hasta más. ¿Cuál? Se da como a qué, como a qué. ¿Este? Sí, da como a qué. ¿Cómo queda acá? Ahora lo miran. Ahora, mientras que sale Erika, voy corriendo, ¿vale? Y os digo la talla exacta que llega este. Pero como siempre os decimos, chicas, muy importante que notiquéis vuestras medidas de contorno, de pecho, de cintura y de cadera. Y os los medimos. La lista de difusión cuando hemos empezado enviar cosas. Cuando tengamos las fotos. Cuando empezamos enviar cosas. Que por ahí estaba viendo mi WhatsApp. Todavía no hemos empezado, ¿vale? A mandar cosas por la lista de difusión. Pero es que no tenemos todas las fotos. ¿Ya está, Eri? Ya estoy, Noe. Bueno, este vestido, chicas, me parece increíblemente maravilloso. Especial, diferente. Bueno, te queda pastillar. Estoy viendo a Lorena con el vestido y le queda impresionante. Me acerco para que lo veáis. Va toda la parte de arriba en transparente, ¿vale? Escote en forma cuadrada con las mangas. Llevaría forrito, ¿vale? Por detrás va exactamente igual. El corte en V por delante estriza muchísimo. La talla que yo llevo sería una talla 38, ¿vale? Espectacular. Preciosísimo. Y como os digo, este año en la colección hay para cada una de vosotras el estilo que necesitáis. En este caso hemos utilizado los complementos también en amarillo. Así que nada, pasamos y damos lugar a Lorena que ya está lista. Y este año vamos a aprender a andar en suelo uniforme. ¡Guau! ¡Qué guapa! A ver, a ver. Que nos matamos. Sí, sí. Está la cosa ahí. Bueno, chicas, ¿y este vestido qué os parece? Sí, súper original, ¿verdad? Lo tenemos disponible en este tono. Es color único. Lleva con... No, viene en otro, no es. Ah. No te acuerdas, ¿no? No. Chicas, pues ahora está en este color. Pero nos va a venir en otro color que... Sorpresa. No lo sabemos. No me acuerdo. No lo acordamos. Chicas, es que estos vestidos los pedimos con un año de antelación. No es así que imaginaros, no lo acordamos de todo. Yo me acuerdo que me gustó mucho, pero no lo acordamos. Bueno, chicas, os enseño este vestido para que veáis los detalles. Lleva como en la tela unos circulitos, ¿vale? En otro tono, lleva en la parte de arriba una gasa de tul transparente, súper chula. El detalle de las florecitas, lo acerco para que veáis. Aquí, mirad que chulo, como una especie, no me sale ahora, como decirle, de tabla, ¿vale? Una tabla aquí, que está genial porque disimula mucho lo que es la barriguilla. Precios, chicas, de este vestido, 129 tallajes. Desde la 36, 38 hasta, ¿qué talla eri este? ¿Qué tiene esto ahí? Una 52. 52. Del otro, chicas, del otro, de este hasta la 54. ¿Vale? 54. Y esa hasta la 56, eri, del otro. ¿De cuál? Ah, de la 56. Y este 54. Esta hasta la 54, chicas. Esta pañera, ¿no? Te sobreestimo con el vestido increíble. Bueno, chicas, aquí estamos con otro vestido. Verano, verano. Una auténtica pasada de vestido. Como veis, corte asimétrico. Una maravilla. Escote en V, llevaría apertura en el lateral, ¿vale? Va forrado completamente. Como veis, la capa es impresionante. Chulísimo, ¿verdad? Pues vamos a buscar a Lorena mientras nos termina y os lo enseñamos en la tostaña. Así que, mientras os voy enseñando yo, mientras que se va cambiando, Lorena, os enseño de cerca este vestido para que veáis los tonos que tiene. Tonos fusias, tonos verdes, naranjas, un corte asimétrico. Voy a echar para atrás, ¿vale? Para que veáis el corte asimétrico. Una gasa con terminación en repulgo. Escote de pico. Genial porque estiliza un montón estos escotes. Escote, su precio, 99 euros. ¿Ya estás listo? ¡Qué guapa! Mirad qué bien le queda este vestido a Lorena. Una pasada. ¿Qué os parece, chicas? Este vestido es un pelín más diferente, con un corte asimétrico. Una gasa, más larguito por atrás que por adelante. Este, este color, ¿verdad, Erick? Sí, ese es solo ese color. Vale, chicas. Este, solo este color, ¿vale? Como hemos dicho antes, no hay repeticiones, ¿vale? Así que si os gusta, nos escribís a los números de teléfono al 661-876-208 o al 605-2584-17. Y corriendo, pues nos decís vuestras medidas y os decimos la talla que lleváis, ¿vale? Os lo vuelvo a enseñar y repetir. Precio, 99 euros. ¿Quedan vestidos, Erick? Sí. No. Tarde. Vale, como siempre. Tarde, 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 que son y diez. Precio, 99 euros. Tallaje hasta las 52, 54. O 56. ¿Hasta qué llega este? 56. 56, chicas. Vale, de todas formas, de todas formas, habéis visto que no nos hemos aprendido bien los deberes. Así que escribidnos por si nos equivocamos, ¿vale? Que todavía no sabemos su tallaje perfecto. Bueno, Noe, este vestido creo que va a ser un exitazo. Va a ser un número uno en ventas porque cuando me lo probé en el muestrario fue de los vestidos que no pude olvidar en mi mente. Le he pedido en todos los colores porque me parece espectacular. Lleva un cruzado mágico debajo del pecho que, como veis, estiliza la figura a las mil maravillas. Queda un cogido increíble. El escote en V directamente queda genial. La manga viene agullonada, de manera que te la puedes poner o más larguita o más corta y de ambas maneras queda chulísima. Lleva una apertura en la parte de la antena y por detrás queda como un absoluto guante. Yo llevaría la talla 38, Lore, tú, ¿la? 48. Vale, lo vais a ver en los diferentes colores y vais a ver la pasada de vestido que es este modelo. Vamos a por el siguiente color. Ahí va, Lorena, con el siguiente color. Erika lo llevaba en rojo, Lorena en azul. Mirad qué chulo le queda a las dos. Vamos, es una pasada. Un tejido súper, súper elástico. Como veis, el fruncido, mirad, todo lo queda de sí. El fruncido debajo del pecho, ideal, porque disimula mucho lo que es las zonas que siempre queremos disimular. Y la manguita abullonada, súper estilosa, ¿verdad, chicas? ¿Qué os parece? No me da tiempo a leer todos los comentarios, así que si me pasa algo, decirlo. ¿Qué? Porque no he leído nada, ya que mucho. Bueno, chicas, ya hemos terminado. No, falta el verde. Falta el verde que te lo pones tú, a ver. Bueno, mientras os lo enseño, chicas, si se me pasan comentarios, por fin. Que es que está habiendo ahí muchos comentarios y no me da tiempo a leerlos. Ya sabéis que tenemos los números de teléfono y no escribís, ¿vale? Bueno, os enseño para que veáis los detalles. Mirad qué detalle más chulo tiene. En la parte del centro. Escote en V, un rizito en la manga, elástica. Llevaría su forro, ¿verdad, Erick? Sí, lleva forro, hombrera, lleva su forro, hombrera, una pasada de vestidos. Bueno, ya está, ¿no? Ya estoy, Noé. Bueno, chicas, pues aquí estamos con el último color de este vestido. Súper impresionante el color verde. Como veis, este año hay una gama de colores de tendencia espectacular. El abanico de colores que se lleva es impresionante. La verdad que hay eventos desde el mes de marzo, creo que en la vida ha habido tantos eventos. Yo esta colección no la teníamos pensado recibir hasta el último de febrero, pero debido a todas vuestras llamadas y las listas que tenemos para avisaros en cuanto terminemos de colocar todas las cajas, anticipamos un mes y medio antes a que nos llegase la ropa por demanda vuestra, ¿vale? Así que, poquito más. Como veis, este vestido es una pasada. Antes os comentaba que me parece un vestido increíblemente espectacular. No sé si veis el corte y el cruzado mágico que tiene en la parte delantera. Las mangas abullonadas que podéis llevarla más larguita o podéis darle un toque así más especial abullonándolo. Va completamente forrado, así que creo que es un vestidazo impresionante. Bueno, pues con este finalizamos nuestro primer directo de vestidos de fiesta. Esperemos que os haya gustado. Se despide nos enseñando a cada una de las cosas. Ya sabéis que tenéis los dos números de teléfono con asesoramiento totalmente gratuito, en los cuales nos podéis preguntar cualquier consulta o cualquier duda. Ya vamos a empezar a atender a todos los que nos habéis preguntado por fiesta porque queríamos terminar de sacarlo todo para atenderos, ¿vale? Pues nada, quiero ver vuestros comentarios ahí de qué os ha parecido la nueva colección. Sinceramente, ¿me ha gustado o no me ha gustado? Me parece muy colorida, me parece muy oscura. Yo la pondría con menos manga, con más manga. A mí me gusta el primero, yo soy más del estilo del cuarto. Todos vuestros comentarios nos ayudan a nosotras a crecer y a ser cada día mejores. Así que, ¿qué esperáis para ayudarnos? Simplemente comentad lo que os parece y nosotros luego lo leemos. Un besico y nos vemos el lunes. Que paséis un fin de semana de lujazo. Chicas, y este último vestido, ¿qué os parece? Los colores. Venga, os lo repito, os hago resumen. Azul, ¿vale? ¿Cuánto cuesta? Por ahí nos dice Carmen. Carmen, este vestido vale 99 euros. Lo tenéis disponible. En... Que me iba a caer yo, iba a hacer el estreno. En azul. En verde. Y en rojo. Su precio, 99 euros. Tallaje desde la 36 hasta la 54. Y 4, pero chicas, como siempre os decimos, es muy importante que nos digáis vuestras medidas y así os decimos si os viene bien, ¿vale? Y cuál es vuestra tallilla. Bueno, chicas, con esto me despido de vosotras. Es que tenemos que abrir la tienda, que vamos hiper mega tarde. Son y 16. La tienda tenía que estar abierta a las 5. Así que ya verás. He llegado tarde y... Nada. Ah, Carmen, que ha llegado tarde y nada más que ha visto lo último. Carmen, pues ahora se queda guardado, ¿vale? En el Instagram. Lo hemos publicado en todas. En el Instagram, en el Facebook y luego se publica en el YouTube, ¿no? En el YouTube pone Icaso y ahí os salen todos los directos. Bueno, chicas, feliz fin de y hasta el lunes.